Eber Cabrera actuando por segundo día consecutivo como segundo bate y campo corto, pero en esta ocasión contra los Reales de Kansas City y al derecho Jordano Ventura, en su primer turno lo poncharon. En el tercer episodio, en su segunda visita nuevamente se ponchó tirándole. Después de 20 turnos sin conectar de hit, apareció dando este cohete al jardín izquierdo, llegando a tercera por doble de Seth Smith y anotando con cuadrangular de Yosemani Grandal. Mientras que en el octavo, le realizaron esta buena jugada en el jardín central. Por su parte, en la entrada 11, por tercera vez en el partido se ponchó para finalizar bateando de 5-1 con una anotada que fue la número 11 de la temporada, pero se ponchó tres veces en el juego. Eber luego del encuentro, quedó bateando 256 de averaje. Los padres ganaron 6-5 en 12 entradas. Los padres ganaron 6-5 en 12 entradas.